This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another life. Welcome to another class. I hope you're doing good. Hola chicos, bienvenidos a una nueva transmisión. Les saluda su teacher Jessica de Easy English TV. Estamos transmitiendo en vivo una nueva clase de inglés. Si esta es la primera vez que nos ves, te recomendamos suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV para no perderte ningún live. Todos los en vivos quedan subidos a mi canal de YouTube. Bueno, es hora de comenzar. Vamos a iniciar hoy. Aquí tenemos un curso gratuito de inglés paso a paso transmitido a través de nuestras redes sociales de Easy English TV. Salúdenme aquí en los comentarios diciéndome desde qué país nos ven. For example, hello cielito arellano. Hello Fabricio. How are you? I hope you're doing good. Now let me know where are you from. Déjenme en los comentarios saber desde dónde nos ven. I'm from Peru. I'm from Bolivia. I'm from Argentina. I'm from Mexico. Very good. Who else? I'm from Peru. That's good. Yeah. Yes, also from Peru is Fabricio. From Mexico is Carlos. Okay. J.M. Calderón. Hello everyone. Thanks for joining. Well, we're going to continue and today we will be working on lesson 18. El día de hoy vamos a estar trabajando en nuestra lección 18. This is lesson 18. Lesson 18, lección 18. Por cierto, si tú te has perdido las 17 clases anteriores, solo debes ir a mi canal de YouTube Easy English TV y buscar de la lección 1 hasta la 17. Esta es la 18 y con ello estarás aprendiendo inglés paso a paso por tu cuenta. Okay, you can do it. Tú puedes hacerlo. Now, today we will be working on this topic. We're going to see dates in American and British English. Así es. El día de hoy estaremos viendo las fechas. Dates. Dates in American and British English. Las fechas. Pero no solamente te voy a enseñar cómo leer las fechas, sino además te voy a explicar ¿Cuál es la diferencia entre leerlas en inglés americano y en inglés británico? Que es una de las preguntas que me han hecho muy constantemente en redes sociales. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre inglés americano e inglés británico? Well, we're going to start. Vamos a comenzar ya. Pero recuerda que si deseas obtener este material y el de todas mis clases, puedes adquirirlo a través de estas tres modalidades. El primero o la primera opción es yéndote a mi canal de YouTube Easy English TV. Das clic al botoncito que dice unirse. Y allí está al costado de suscribirse. ¿Ok? Y allí vas a poder acceder a todo mi material de estudio, club de conversación por Zoom y más. ¿Ok? Puedes acceder desde la membresía Estudiante Plata al material de estudios para que lo descargues y lo imprimas. Otra opción es yéndote a mi página de Facebook que se llama Easy English TV y dando clic al botoncito suscribir. ¿Ok? Y ahí vas a pertenecer a un grupo privado en Facebook que tengo con mis estudiantes por donde todos los días les envío el material de estudio para que lo descarguen y lo impriman las diapositivas, los PDFs y más. O la otra modalidad es yéndote directo a la página de Patreon que es www.patreon.com.easyenglish.tv Y allí en esta página das clic aquí al botón unirse donde dice material, curso de inglés, paso a paso. Así de fácil vas a poder adquirir todo nuestro material. Well, we're going to start. Vamos a comenzar chicos. Dates in American and British English. Las fechas en inglés americano y en inglés británico. ¿Ready? ¿Ready? ¿Sí? ¿Y tú estás? Ok, espero que así. Now, let's see guys. We're going to continue here. Give me a second, please. I will show you the... Ok, the material there. Look. There you have. Dates in American and British English. Muy bien. Las fechas en inglés americano y en inglés británico. Look. In order to talk about days, it's important to review the seven days of the week, the twelve months of the year, and original numbers. Pero, para que nosotros aprendamos correctamente lo que son las fechas, tanto en inglés americano y en inglés británico. Primero, ustedes deben dominar los siete días de la semana, los doce meses del año, y dominar por lo menos ordinal numbers hasta el número treinta. Ok, vamos a ver entonces. Let's see the first part. Comencemos por lo primero que son the days of the week. Ok, the days of the week. Los días de la semana. Look. Los siete días de la semana. Ok. Monday, Tuesday or Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Let's see one by one. Ok. Vamos a verlos uno por uno. Ok, chicos. La pronunciación en el caso de lunes, vas a pronunciar esta O como si fuese una A ligerita. Y vas a decir Monday. Monday. Can you do it? A ver, inténtalo tú. Monday. Monday. Ok. Así vas a pronunciar al día lunes. El martes, te cuento que tiene dos posibles pronunciaciones. Puedes decir Tuesday, eliminando la E de acá, Tuesday, o puedes decir Tuesday, Tuesday, que quizás sea la pronunciación que tú más hayas escuchado. Entonces, vamos a escribirla acá, Tuesday, Tuesday. Wednesday, pero recuerda que también puedes decir solamente Tuesday, Tuesday, ok. Both are correct. Ambas son correctas. En el caso del miércoles, vas a eliminar de tu mente Wednesday, que la letra D, Wednesday. Y también la E de acá, ok. Entonces, quedaría de esta forma la pronunciación. Wednesday. Wednesday. Ok. Wednesday. Eso sería el miércoles. Muy bien. Ahora, el jueves vas a pronunciar Thursday. Th. Trata de hacer bien el sonido de la T y la H para que botes el aire de tu lengua, ok. Th, th, th. Thursday. Thursday. Este, ok, yo lo hago normal. Thursday. Sería como que entre una E y una A. Thursday. Thursday. Ok. Ok. Y luego tienes el viernes. El viernes lo vas a decir Friday. Friday. Ok. Friday. Friday. Ok. Viernes. El sábado vas a decir como Saturday o también lo puedes decir como Saturday. Saturday. ¿Ves? Eso es un poquito más informal. Entonces puedes decirlo de ambas formas, ok. Saturday o puedes decir Saturday. En lugar de esta T vas a pronunciar con una R ligerita. Saturday. Saturday. Ok. Y luego el domingo, si está fácil, en lugar de la U vas a pronunciar la A. Sunday. Sunday. Ok. Sunday. Is it clear? Annie Reyes dice gracias por la explicación. Thanks, Annie. Thanks for watching y gracias por vernos. No olviden, chicos, brindarme un like en esta transmisión si les gustan nuestras clases para seguir haciendo más. Let's see. Ok, guys. I hope that part is clear. Espero que esa parte esté clara, pero voy a repetir una vez más, ok. Look. Lunes, in English, we say Monday. Monday. Ok. Monday. Repite conmigo después de que escuches cada frase para que lo practiques, ok. Esa es la idea de estos en vivos. Recuerda que si solo lo escuchas, pues aprenderás un 50%, pero si además lo repites, estarás aprendiendo un 100%. Así que, donde quiera que estés, repite después de mí, ok. Monday. Monday. Correct. Tuesday. Tuesday. Or Tuesday. Ok. Next. Wednesday. 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 Miércoles. Good. Thursday. 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 Jueves. Next. Friday. 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 Viernes. Saturday. 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 Sábado. And Sunday. 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 Ok. Those are the seven days. Excellent. Now, let's continue, because I told you that you have to learn the days of the week and the months of the year, too. Les comentaba que para leer las fechas en inglés, primero tienen que saber los días, los meses y los ordinal numbers. Los días ya quedó claro, ¿verdad? Si no quedó claro, me dicen y lo vuelvo a repetir, no hay problema. Pero por el momento vamos a continuar con months of the year, que son los meses del año. Months of the year. Now, repeat. Months of the year. Months of the year. We have... How many months of the year do we have? We have 12 months. 12 meses, ¿cierto? 12 months of the year. You have to learn them. Tienen que aprenderlos, ¿ok? The 12 months. Now, let's see. Este de acá es uno de los que más cuesta en inglés, porque a veces estamos acostumbrados a pronunciarlo como... January. O... January. O things like that, ¿ok? But that's not correct. So, here you would say... January. Este de acá, hazlo un poquito asemejado a una E. January. 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 ¿Ok? January. Cuesta un poquito, pero luego ya nos acostumbramos y se va haciendo más fácil. Voy a escribirlo por aquí, ¿ok? Sería algo así. No digo que es igual, porque recuerda, los sonidos del español no son iguales a los sonidos del inglés, sino que yo trato de escribirlo para que aquellos que sean real beginners, real beginners en inglés quiere decir aquellos que no saben nada de inglés, se guíen, ¿ok? Pero si ustedes ya tienen conocimientos previos, pues no es necesario que vean pronunciación escrita, porque seguramente al ver la palabra en inglés escrita, ya seguirán por sí solos, ¿ok? Pero este en vivo lo hago para todos, incluyendo para los que tienen nivel cero, y por eso trato de ayudarlos con la pronunciación lo más asemejada posible. No igual, porque no existen los mismos sonidos en inglés y en español, hay que tener en cuenta ello, ¿ok? Bien, vamos entonces, sería je-niu, je-niu, je-niu-eri, 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 je-niu-eri. Ah, pero lo tienes que decir rápido, ¿no? Je-niu-eri, 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 ¿ok? Je-niu-eri. Y eso ahí es enero, ¿ok? Je-niu-eri. En el caso de febrero, vas a decir fe-fe-esta u, la vas a decir como iu. Fe-b-ri-i, fe-b-ri-eri, 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 fe-b-ri-eri. ¿Ok? Es un error, porque al inicio también estamos acostumbrados a aprenderlo tal cual, ¿no? Ay, acá dice fe-b-ri-eri, ¿será fe-b-ri-eri? Pues no, pero es fe-b-ri-i, fe-b-ri-i-u, aquí es iu, ¿ok? Fe-b-ri-eri, fe-b-ri-eri. Claro que cuando lo pronuncias más rápido ya no se nota tanto la diferencia, ¿no? Pero este es fe-b-ri-eri, fe-b-ri-eri. Ay, el marzo sí está súper fácil, chicos, miren. March, march. No hay que hacer ningún cambio. Tal cual lo ven escrito, tal cual lo leen, ¿ok? March, march. En el caso de abril, la pronunciación que podría utilizar para guiarse sería este. De esta forma leerían ustedes el mes de abril El mes de mayo también es sencillo Porque solamente vas a variar una letra en la pronunciación Es decir, vamos a pronunciar como May Vamos a escribirlo por acá May 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 That's good Y acá tenemos el mes de junio Junio vas a pronunciarlo como June Te cuento que en muchas palabras del inglés La E del final no se pronuncia Esta E va a pasar a ser una E muda Entonces lo mismo pasa acá con June No la pronuncias, solamente déjala ahí June Te voy a dar otro ejemplo Para que tú puedas tener en cuenta ello Por ejemplo, mira, esta palabra Esta de acá, la A como se dice? Se dice EI, ¿cierto? Y la E del final ya no se pronuncia Entonces vas a decir como make No vas a decir make ¿Ves? La E no se pronuncia ¿Ves? La E del final no se pronuncia En muchas palabras del inglés Pero eso ya lo he explicado en una clase anterior Si no la has visto, anda a mi canal de YouTube Y Singlish TV Ahí lo encuentras Muy bien JJ Davey pregunta May también es puedo Así es, may también es el verbo poder Más que un verbo expresa un verbo modal Que expresa posibilidad May I go to the bathroom Por ejemplo, puedo ir al baño May I go to the bathroom Pero en este caso Or may I go to the restroom Pero en este caso may es el mes ¿Ok? Bien, seguimos entonces Y acá tenemos el siguiente mes Que es julio Julio en inglés Lo vamos a decir como July ¿Ok? July Sería así la pronunciación July July ¿Ok? Dice Perú el lunes somos Yes Perú is going to win Right? Ok July July Julio ¿Ok? July Muy bien En el caso de agosto Lo que vamos a hacer Es pronunciar esta A Y esta U Juntas Como si fuese una O ¿Ok? En lugar de decir August No vayas a decir August Tienes que decir O August August ¿Ok? August 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 That's August En el caso de septiembre Está fácil la verdad Porque lo vas a pronunciar Tal cual se ve escrito September September ¿Ok? No hay problema ahí Aquí October October Ya están siendo más sencillos ¿Verdad? October Acá también November 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 Y acá bueno En el caso de diciembre No vayas a decir December No Esta E La vas a cambiar por una I Y vas a decir December ¿Ok? December 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 ¿Ok? Good Well Done Very Good I don't know If you can see What I'm going to copy Here Let me know Ok If you see It will Ok Can you see Here Let me see I'm going to copy Some things Here Ok Look Ok Let me help you Days Days Ok Días Right Ok What days Are we talking about The first one Which is Lunes Right This spelling Is like this Para los que recién se unen Y me están pidiendo Que repita Lo de los días Let me explain you Ok The first one Here Monday ¿Cómo lo vamos a pronunciar? Como te estaba diciendo Vas a pronunciar Esta O Como si fuese una A Ok Monday Monday ¿Ya lo tienes? Monday Ok Voy a escribirlo acá La pronunciación Para ayudarte un poquito más Si eres totalmente nuevo aquí Monday Monday Ok Sonaría así A ver Puedes verlo ahí Monday Yes Ahí se ve mejor ¿Cierto? Ok Ahora la del martes La del martes Te estaba comentando Que tiene dos pronunciaciones El martes Ok Una Es cuando Pronuncias como Tuesday Eliminando la E Mira Pronúnciala ahí Tuesday Tuesday Y la otra Es pronunciando Tuesday Tuesday Ok La voy a copiar acá Tuesday Tuesday Listo Muy bien Muy bien Ahora vamos con el miércoles ¿Cierto? Miércoles en inglés es Wednesday Wednesday Ok Y lo vas a pronunciar De esta forma Ok Wednesday 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 Como puedes ver Allí no pronuncias La D La D que está acá Wednesday Y tampoco Vas a pronunciar La E de acá Ok Wednesday Así nada más Si Si te gusta la transmisión Recuerda por favor Ayudándome Compartiendo Y dándole like Ok Thank you Now Let's see Next one Siguiente Es jueves Ok Ok Esta de acá Vas a pronunciarlo Hay diferentes maneras Según los acentos También como las pronuncias Pero Lo más asemejado Que podrías hacer Sería Thursday No quiero decir Que sea exactamente Una E Pero Entre una E y una Thursday Thursday Ok Thursday Thursday Y luego tienes La del viernes Que es Friday Friday Ok Friday Viernes Lo vas a decir así Friday Friday Ok Yes Friday Friday Then You have Para el sábado You have Saturday Ok Allí también te explicaba Que puedes pronunciar Bien la T O también Puedes pronunciar La T Como una R Por ejemplo En lugar de decir Saturday Saturday Lo cual es correcto Por si acaso Pero También puedes pronunciar Así Mira Saturday 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 Es para que suenes Más natural Digamos Ok Sobre todo Si estás aprendiendo Inglés Americano Ya sabes Que se suele utilizar Mucho la jerga La contracción En lenguaje En lenguaje informal En lenguaje hablado Speaking Ok Saturday Así sería Saturday En lenguaje coloquial En otras palabras Y el del domingo Pues que es Sunday Sunday Recuerda No pronuncias Sunday No digas Ok Sunday Sunday Y listo Ahí está Súper fácil Cierto Ahí lo tienes Tómale una foto O como gustes Ok Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday And Sunday Ok I hope you understood Espero que hayan entendido esa parte chicos Seguimos entonces con lo demás ¿Qué sería? What's next? Ok I'm going to erase this part We are studying now the months of the year, right? Months of the year Ok What happened here? Ok Now For the months of the year As I was explaining you before These are the correct pronunciations So You have January February March April May June July August September October November And December Ok Voy a escribirlo Acá nuevamente Ahora lo de los meses Para que también se guíen Ok What about months? Months Months Of the year Ok Months Los meses ahora Ok Avanzamos El primero Se escribe de esta forma Que es enero Y en la pronunciación No vayas a decir January Si no más bien vas a decirlo De esta forma Je Voy a tratar de escribirlo Ok Je Ni Je Ni Erry January January Pero lo dices rápido January January Abigail pregunta ¿Dónde me matriculo? Bueno Si estás interesado En clases por Zoom Escríbeme al Instagram O a mi página de Facebook Arroba Is English TV Para pasarte los datos O visita mi página en Patreon www.patreon.com Is English TV Y allí encuentras Y allí encuentras toda la información De mis cursos Si ya tienen conocimientos previos de inglés Tomamos entrevistas de ubicación Para colocarlos en el nivel que les corresponde Ok chicos Así que Pueden escribirme al inbox Ok Mándame un mensajito Estoy interesado en los cursos por Zoom Y listo Bien El siguiente que es febrero Febrero Lo vamos a pronunciar De este modo Ok Fe Ok Fe Y Erry February February Ok February February Es más Esta R Es casi nula Yo diría que Ni se escucha February February Solamente así February Ok Ok Vamos a eliminar la R February February Ok La de marzo les estaba diciendo Que está súper fácil ¿No? Marzo en inglés Pues lo dejo tal cual March March Ok March Ya está El de abril Se escribe así Pero no lo vayan a decir abril No Esto es April April Ok Thank you And then we have Mayo 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 En inglés es May Right May May Correct Then we have June June Les dije que la E del final No se pronuncia ¿Cierto? Entonces solamente sería algo así June June Nada más Luego tenemos el julio El mes de julio Que es July Ok July July Sería así Ok July Gracias André Por tus rositas Thank you so much Y luego tenemos Agosto Ok Agosto En inglés Sería O O August August El de septiembre A ver Déjenme ver Si alcanza Yes September Vamos a escribirlo Por acá September Normal Ok September Queda normal Gracias Blanca Por tus rositas October October Los voy a escribir juntos Porque quedan normal Ok September October November También November Ok Y el de diciembre Si les estaba explicando Que en vez de la e Vas a pronunciar con la i ¿No? Entonces en lugar de que digas December En lugar de que digas December Perdón Vas a decir The December Ok December Yes You see Ok Ahí entonces tienes los meses January February March April May June July August September October November December Really easy Súper fácil ¿Cierto? Muy bien Entonces ahí tienes Para que practiques un poquito más Ahora seguimos 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 Ok Next Look at here Look at here Then we have to see Ordinal numbers Ahora tenemos que ver Los ordinal numbers Por ahí me preguntan ¿Cuándo vuelvo a repetir Este live? Si llegué tarde No Si llegaron tarde Chicos Este live Y todos los otros lives Los subo a mi canal De YouTube Easy English TV Esta es la lección 18 De un curso gratuito Que tengo Se llama inglés Paso a paso Con Easy English TV Y van a mi canal De YouTube Nada más Y ahí ponen ¿No? Clase 1 Clase 2 Clase 3 Y se ponen al día Ahí están grabadas Todas las clases Todo Este live También lo voy a volver a subir Mañana lo subo A mi canal de YouTube Y ahí queda Ok Easy English TV Porque ya saben Que en Facebook En TikTok Se borra Se pasa rápido Los lives Si no llegas a tiempo Now Let's see Enrique Gordillo Pregunta Los cursos ¿Cuándo inician? El curso de junio Ya inició Y el curso de julio Inicia el 4 de De julio El 4 de julio Ok Si estás interesado En escribirme En inscribirte Escríbeme aquí Easy English TV En Instagram O en Facebook Para brindarte toda la información Del curso Como los precios Los horarios Ok Well Next part Ordinal numbers En English También ya hemos visto El tema De los números Ordinales En inglés Y lo que nos toca Ver ahora mismo Son solamente Un review Un repaso Ok Por ejemplo Primero en inglés Lo dices como First Mira cómo voy a pronunciar Esta i En lugar de una i Voy a hacer una i First First Ok El segundo Second Second Ok Esta de acá Lo puedes asemejar A una ligera Second Second Ok Anita 77 Me pregunta inglés Para niños de 8 años Hola Anita Todavía no No brindo clases De inglés Para niños Solo para adultos Son mis cursos Muchísimas gracias Por tu interés Espero En un futuro Brindar cursos Para niños Pero por el momento Solo para adultos Next Third Third Tercero Ok Esta i En lugar de una i La pronuncias como una e Third Third Ok Third That's good El cuarto Fourth 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 Ok Next El quinto Fifth 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 No es igual que Five Ok Es fifth Ok Ni las Envíame un mensaje Por Instagram Ok Arroba is English TV El sexto es Sext Sext El séptimo Seventh Seventh El octavo Eighth Como puedes ver Casi todos Tienen la TH H al final Cierto Excepto Por los tres primeros Que son First ST Por eso se le pone Esto de acá es igual que en el español Porque nosotros también así Tenemos cierto Primero Acá Segundo Tercero Listo Entonces Estas palabritas de acá I don't know how to say this Esto de acá También lo tenemos en inglés ST Indica First Primero ND Indica Second RD Indica Third Tercero Y ya todos los demás Van a ir con TH Fourth Fifth Okay Sixth Seventh Eighth Y ya luego continúas Nine Ten Eleven Twelve This is a little irregular Because of the PE Then you have Thirteen Okay Casi es nulo La diferencia Hay una ligera diferencia Entre pronunciar la T y la H Y no hacerlo Pero es muy ligera Más que todo en la escritura se da Fourteen Okay Fifteen Sixteen Luego continúas Seventh Th Eighteen Th Nineteen Th Twentyf La pronunciación acá es Twentyf Twentyf A ver Voy a escribirlo Para que se te facilite Two A Ni F Twentyf Así sería Okay Por ejemplo Quieres decir El 20 de mayo El 20 de mayo Sería May May Twentyf May Twentyf Okay May Twentyf Así Okay Now Next 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 You have Twentyfirst Twentyfirst Okay Ahora No vayas a decir Twentyone Podrías Y se te entiende claramente Pero si quieres utilizar Los ordinal numbers Este de acá no es Twentyone Sino es Twentythirds Okay Este de acá Twenty Second Twenty Third Okay Twenty Fourth Okay Yes Rubén pregunta ¿Y qué significa la T y la H? La T y la H nos sirve Rubén Para que tú hagas un número cardinal a un número ordinal Como así Como así Por ejemplo El número cuatro En inglés ¿Cómo se dice el número cuatro? Se dice Four Este de acá es el número cuatro ¿Ok? Lo voy a escribir acá Cuatro Yes Ahora ¿Cómo dices cuarto? Cuarto Este cuatro Con su T y su H En la forma escrita Será así Four Agregándole la T y la H Entonces En lugar que acá diga cuatro Dice cuarto Por ejemplo ¿En qué lugar llegaste en la carrera? Fourth place En el cuarto lugar ¿Ok? Entonces esa es la diferencia Fourth Cuatro Fourth Cuarto Con la T y la H Igual Three Tres Third Tercero Esos son los ordinal numbers ¿Ok? Alright Next Y luego continúas con lo mismo ¿No? Twenty Fif Twenty Sext Twenty Seventh Twenty Eighth Gracias Jessica Daniela Por las rositas And My name is Jessica too By the way Then you have Twenty Nine Y acá en el treinta Nuevamente la pronunciación Sí se siente Porque sí es diferente ¿No? Vas a pronunciarlo Como Thirty F Thirty F Thirty F ¿Ok? Esto es cuando quieres decir Por ejemplo Son los días ¿Cierto? No hay más de treinta y uno Pero igual tú puedes repasar más números ordinales ¿Ok? No hay problema Thirty Thirds Thirty Thirds Hasta ahí basta ¿Ok? Thirty Thirds That's good Ok Recuerden Recuerden chicos Que todo este material Está a la venta Por un super precio Por un precio realmente económico Cuesta Aprox Tres dólares Nada más Mensual Y van a obtener todo el material de mis clases ¿Cómo lo obtienen? Estos son los tres métodos Tomenle una captura Si están interesados en obtener mi material de estudio Es un curso de inglés paso a paso Para aquellos que aprenden de manera autodidacta Ya saben que yo brindo clases de inglés por Zoom Pero también brindo estas clases gratis Y lo único que cuesta es el material ¿Ok? El material de estudio lo pueden adquirir Para que lo impriman Para que lo descarguen Lo usen en su computador En su laptop En su móvil En lo que quieran ¿Cómo lo adquieren? Solamente ahorita Váyanse a mi canal de YouTube O después de la transmisión Y le dan clic aquí al botoncito unirse Mi canal de YouTube se llama Ice English TV Dan clic al botón unirse Y allí les va a salir la membresía estudiante plata ¿Ok? Basta con esa membresía Porque en estudiante plata Ustedes adquieren todo el material de mis clases Hasta ahorita vamos Más de 70 materiales ya subidos Que van a poder adquirir ¿Ok? La opción 2 es Si no pueden hacerlo por YouTube Vayan a Facebook En mi página de Facebook Tengo un botón Que dice suscribirte Búscalo Y pagas igual la membresía Como te digo Está costando aproximadamente 3 dólares Digo aproximadamente Porque a veces varía según la moneda de tu país ¿No? Pero varía por céntimos Así que no te preocupes Pero es aproximadamente 3 dólares Y vas a pertenecer a un grupo privado Que tengo en Facebook Donde les subo el material todos los días Para que lo descarguen directo en su computadora ¿Ok? Ahí está todo el material Para que aprendan inglés paso a paso Y el tercer paso es en mi página de Patreon O la tercera modalidad ¿No? El tercer paso Porque es uno de los tres No tienen que hacer los tres ¿Ok? Uno de estos tres El que ustedes prefieran Visita mi página de Patreon Que se llama www.patreon.com Slashes English TV Y ahí está la opción Y ahí está la opción de adquirir el material Le dan clic a únete Y listo ¿Ok? Yes Thanks Ok Jasmine Estoy interesada en aprender Hola Jasmine Puedes hacerlo por tu cuenta Con mi material de estudio O también matriculándote a mis clases Por Zoom Más informes Por inbox Muy bien Seguimos 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 Y ahora vamos con la siguiente parte Que nos dice Years are normally divided into two parts Ahora Los años Los años también ya lo hemos visto chicos Como les dije Los años se dividen en dos partes por lo general Ustedes lo pueden leer de una manera junta ¿No? Por ejemplo 1984 1984 1984 Pero en inglés tenemos la facilidad Yo digo que es la facilidad Porque Chavarría dice Yo compré la membresía bronce No No hay grupos Este Chavarría Si compraste la membresía bronce Es para emojis Y si compraste la membresía plata No se te agrega ningún grupo Si no el material lo adquieres en el mismo canal de YouTube Hay una pestaña que dice comunidad Anda a la pestaña comunidad Y descargas el material Ahí está Pero es exclusivo para miembros Si ya te uniste Ahí vas a tener el acceso Así que no te preocupes A partir de qué membresía Los añadimos a grupo de WhatsApp A partir de membresía oro En adelante Ok Cualquier cosita chicos Pregúntenme por Instagram Y yo les brindo la información Porque a veces el estudiante dice Ya compré mi membresía Pero no sé cómo adquirir el material Escríbanme por Instagram Y por ahí les ayudo Ok Muy bien Entonces les decía que los años Se pueden separar de dos en dos Ok Por ejemplo ¿Cómo se dice 19? 19 ¿Cómo se dice 84? 84 Y así Ya tienen el año 1984 1984 1984 Ok Ya les expliqué también el tema de los años ¿Cómo lo leo? En la mayoría de casos se separa En este caso no es tan común separarlo Podrían separarlo diciendo 2001 Pero en este caso es más común leerlo por completo Por ejemplo 2001 2002 2003 4 5 6 7 8 9 A partir de que ya llegan por ejemplo al 2010 Allí sí pueden hacer la separación de dos en dos Ok Por ejemplo Tenemos el año 2010 2010 O también simplemente 2010 Por ejemplo este año en el que estamos ahora 2022 2022 2022 2022 2022 2022 ¿Ves? 2022 ¿Y así dices los años en inglés? Separándolo de dos en dos Súper práctico Ok Now How are dates written in American English? Ahora ¿Cómo se escriben las fechas en inglés americano? In American English When writing the date The month Must be written first Then the day And finally the year En el caso de el inglés americano Los La manera como decimos las fechas en inglés es esta Ok Yes Thirds Ok The month Primero el mes Then the day Luego el día And finally the year Y por último el año Por ejemplo El mes cuatro ¿Cuál es? January February March April Abril Entonces April Primero Thirds 2018 2018 Ok Entonces vas a decirlo April 1st 2018 April 1st 2018 ¿Ves eso? ¿Sí? Ok Entonces recuerda El orden es Primero El mes Luego El día Y por último El año Ok Next What happened in British English? How are dates written in British English? ¿Cómo son los días escritos en inglés británico? ¿Es diferente? ¿Es igual que en inglés americano? Look Dates are spelled the same in British and in Spanish Ok First the day Then the month And finally the year Entonces En inglés británico es muy parecido Es igual que en inglés Que en español Ok ¿Por qué? Mira Primero Va el día Primero Va después el mes Y por último el año Ese es igual que en el español Ok Día Thirds Mes December Año 2018 ¿Cómo lo leeríamos? The third of December of 2018 Así Así se leería en inglés americano In American In American English Ok That is correct Entonces En inglés americano Recuerda Es diferente Primero el mes Y después el día En inglés británico Primero el día Comprar el libro Comprar el libro que tiene la maestra Hola Susi Sí Claro que sí Todo el material Puedes adquirirlo Está solamente a 3 dólares Y lo obtienes en mi canal de YouTube Easy English TV Dale click al botoncito Unirse Y automáticamente pagas tu membresía Que está a prox 3 dólares Estudiante Plata Y luego te vas a la pestaña comunidad Y descargas el material Ok Para que lo imprimas That's good Ok Cualquier cosita Me escriben por Instagram Muy bien ¿Cómo entonces hago Para leer esta fecha? Esta fecha en inglés Británico A ver En inglés británico Primero ¿Qué leía? Primero leía El You know That Ok Ok En british English First Is the day Primero es el día Pero en inglés americano Primero es el Mes ¿Cuál es el noveno mes Del año? So you start January February March April May June July August September Septiembre ¿Cierto? Entonces El tercero ¿Cómo era en inglés? Third Third Y el año 1832 De dos en dos 1832 A ver ¿Cómo sería? Miren September Haciendo referencia Al noveno mes Third Tercero Y el año 1832 1832 Let me show you Déjame mostrarte acá Para que lo veas mejor Ok Eso sería en inglés Americano Next How do you read this year? ¿Cómo leemos esta fecha? How do you read this date? I mean Recuerda El tres Hace referencia Al tercer mes del año Porque en inglés americano Primero va El mes Ok El tercer mes ¿Cuál es? March 12 Y El año 1515 ¿Cierto? ¿Cómo sería eso? March March 12th Ok 15 15 15 15 Ok Yes Very good Antonio Ok Next Como leemos este año de acá Considerando que el seis No es el día Sino el mes El sexto mes del año El sexto mes del año es June ¿Cierto? Entonces sería June 20th June 20th 1952 1952 Ok That's good Recuerda Estamos ahora Leyendo solamente en inglés americano American English Luego leemos en inglés británico Para que veas la diferencia Then here you have The month Which is the tenth month Ajá El mes diez del año ¿Cuál es? Ok That's october October 6th And 17 45 Recuerda separar de dos en dos 17 45 Good Ok Oh I showed the answer Look What about this? ¿Y qué hay sobre este? El último mes del año El mes doce ¿Cuál sería? December December 7th 2021 That's good Ahora Esta es la característica Chicos De la fecha En inglés americano American English ¿Qué pasa en inglés americano? Primero Vas a leer El mes Mom Luego Vas a leer El día They Y luego Vas a leer El año Year Ok That is the position Esa es la posición Month Day And year Month Day And year Ahora ¿Qué pasa en inglés Británico? En inglés británico No es así No es month Day And year Vamos a ver la diferencia Ok En inglés británico Es como el español Que nosotros primero colocamos el día No el mes Sino el día Luego el mes Y luego el año ¿Cierto? Así lo hacemos en español Decimos Primero de enero de 1999 Bien En inglés británico Es así también Y esto sería The first Se utiliza el número ordinal The first Of January Nineteen Ninety Night Ok El primero ¿Cómo es? The first Enero January Y 1999 Lo separas de dos en dos también Nineteen Ninety Night Ok El segundo El Oscar pregunta si puede ser One thousand Five hundred fifteen Sí, claro Esa es la forma larga La forma completa Puedes leerlo también de esa manera Next Este de acá chicos ¿Cómo sería? Primero el día Después el mes Y el último el año El día entonces sería The twenty-ninth Of June Junio June Nineteen Ninety Eight Nineteen Nineteen Next El siguiente Queremos decir el catorce De Julio De mil novecientos setenta y dos En inglés ¿Cómo lo decimos? Lo decimos The fourteen Of July Nineteen Seventy Two Ok ¿Ves? Es igual que en español Igual que en español En inglés británico Next ¿Cómo dices acá? El trece de febrero Del dos mil veintiuno Pues ello sería The thirteenth of february Two thousand And twenty One Two thousand Twenty-one Lo pueden decir de la forma larga O de dos en dos Twenty-twenty-one Recuerden ello Ok Next You have El treinta y uno de diciembre Del dos mil veintidós ¿Cómo sería ello? The twenty-fourth of december Two thousand And twenty-two Ok Entonces En otras palabras En british English En inglés Británico En british English Voy a leer la fecha Igual que en español Primero el día They Luego el mes Month Y luego el año Year Ok Igual como lo leemos nosotros en inglés Perdón en español Ok En inglés americano sí No En inglés americano cambia Primero el mes Y después el día That's the difference Esa es la diferencia That's easy Now Look guys Let's summarize What we have learned During today's lesson Ok Vamos a resumir Hasta el momento Que vamos trabajando During today's lesson We have learned How to say the dates In American And British English ¿Cierto? Estamos entonces aprendiendo A decir las fechas Pero también en inglés americano Y en inglés británico Ya vimos cuál es la diferencia For example Let's see We say Today is Si esto fuese En inglés americano ¿Esto qué representa? Ok January El veinteavo Twenty-elf Two-tousand Twenty-two Pero si fuese En inglés británico En lugar de primero Colocar el mes Tengo que colocar ¿Qué? El día Y sería Today is the twenty-first Well the twenty is here Ok The twenty-first Sería veintiuno The twenty-first Of January Two-tousand Twenty-two Ok That is the difference Now What about today? What about today? Vamos a ver el día de hoy What day is today Guys Ok En inglés americano Si yo les pregunto What day is today? ¿Qué fecha es hoy? What day is today? American English En inglés americano ¿Cómo sería? Today is Hoy es Primero en inglés americano El mes ¿Cierto? ¿En qué mes estamos? June June Luego El día Eleven Eleven Y luego el año Twenty Twenty Two O two thousand Twenty-two Ok Both are correct Esto sería en inglés americano Pero en inglés británico British English ¿Cómo sería? Today Is No digo primero el mes Si no voy a decir primero El día ¿Qué día? The Eleven Of June El once de Junio Y el año Two thousand Twenty-two Or twenty-twenty-two You see? Ok ¿Vieron? Así de fácil chicos Es decir los días En inglés americano O en inglés británico ¿Cuál les parece más fácil? ¿Cuál les gusta más? Both are easy Right? Ok Fácil son ambos I think so Recuerden chicos Si quieren obtener nuestro Material de estudio Aquí está por ejemplo Uno de nuestros cuadernillos Este es el material De la clase tres Viene súper completo El material de estudio Está en inglés En español Con explicación Con ejemplos Con diálogos Con revisiones Está súper completo Conversation Este de acá Que te estoy mostrando Este librito Es el material De una sola clase Así como este material Puedes obtener Puedes obtener Más de 70 cuadernillos ¿Cómo lo obtienes? En mi canal de YouTube El precio dicen Solamente cuesta Tres dólares ¿Ok? Tres dólares Incluso Dos dólares y algo No te preocupes Está súper económico Para que todos puedan adquirirlo Como lo adquieren En una de estas modalidades Primera modalidad Yéndote a mi canal De YouTube Easy English TV Des clic al botoncito Unirse Y luego Des clic en el botón Que dice Estudiante Plata ¿Ok? Ahora A veces dicen No lo encuentro Ahora te voy a explicar Dónde lo vas a encontrar Lo encuentras en la pestaña Comunidad Ahora te voy a enseñar Cómo ¿Ok? La otra modalidad Es en mi página De Facebook Easy English TV Clica en suscribirte Y la tercera modalidad En mi página De Patreon Easy English TV ¿Ok? De todas esas formas Los puedes hacer Adquiere tu material Ahora mismo ¿Ok? Guys Thanks so much For being here Gracias por Acompañarnos En este live I hope you like it Espero que les haya gustado Voy a Voy a explicarle Para los que me están Diciendo dónde Encuentro el material Porque a veces Pagan la membresía Y ya no saben Cómo obtenerlo ¿Ok? Para los que ya se unieron Y solamente quieren Descargar su material Les enseño rápidamente Cómo hacerlo Bien Una vez que ya siguieron Esos pasos Que les estoy diciendo Allí Y quieren ya Descargar su material Para que lo impriman Lo ideal es que lo tengan Impreso O si gustan También pueden tenerlo Solo en la computadora ¿No? Pero bueno Yo recomiendo Que lo imprima Bien Supongamos que ustedes Ya realizaron Para el que no ha realizado La inscripción ¿Ok? Voy a enseñarles Ahora mismo Buscan en YouTube Easy English TV Ahí está Ese es mi canal Easy English TV Dice Suscribirse Listo Y acá Dice Unirse ¿Cierto? Unirse Das clic en el botoncito Unirse Que figura en el botoncito De YouTube Y ahí te sale ¿Ok? Dando clic en el botoncito Dando clic en el botoncito Unirse Listo O bueno También tengo otras Membresías Pero que ya son Para otras cosas Como por ejemplo Club de conversación Por Zoom Pero ellos tienen Otro valor ¿Ok? Pero si ustedes Solamente quieren el material Basta con esta Membresía Que se llama Estudiante Plata Está a 8 soles al mes Y listo Bien Le dan clic a unirse Y ahí les va a salir Para ingresar Los datos ¿No? Los datos de su tarjeta Y pueden realizar el pago Membresía Easy English TV Es súper seguro Porque es pago directo Con YouTube ¿Ok? Muy bien Una vez que ustedes Ya se realizaron El pago De los 3 dólares Aprox ¿Qué es lo que tienen que hacer? Descargar su material ¿Cómo lo adquieren? ¿Cómo lo obtienen? Se van otra vez A mi canal de YouTube Easy English TV Y buscan acá Donde dice Comunidad ¿Ven? Acá dice Comunidad En Comunidad Yo pongo cosas Que son públicas O sea Para que todos La puedan ver Pero también Cosas que son Solamente para miembros Por ejemplo Mira Solo para miembros Solo para miembros Este es un club De conversación Ahí están nuestros estudiantes Por Zoom ¿Ves? Eso no lo pueden ver Los demás Tengo un formulario Para entrar al grupo De WhatsApp Solamente lo ven Los miembros Los que han pagado La membresía El material De esta clase Solamente lo ven Los miembros ¿Ves? Y bueno Lo que pongo público Son por ejemplo Fotos O memes O cosas así Pero las cosas privadas Son solamente para miembros Ahí dice Solo para miembros Por eso Si tú no te has No has adquirido Tu membresía Y te vas a Comunidad No te va a salir Nada de esto Pero Si ya adquiriste Tu membresía Te va a salir ¿Cómo das clic? Por ejemplo Quiero obtener este material De acá Si ya soy miembro Doy clic en el enlace Y se van directo A mi carpeta De OneDrive Donde los miembros Tienen acceso Entonces esta es mi carpeta De OneDrive Y ahí encuentro Por ejemplo El material de esta clase Listo para imprimir ¿Ves? Ahí está La lección La explicación El vocabulario Y todo lo demás Doy clic en este de acá Que es descargar Y listo Ya lo imprimen Y eso es todo Esa es una modalidad Y la otra modalidad Es yéndote a mi página De Facebook Que también se llama Easy English TV Y das clic aquí Al botoncito que dice Suscribirse ¿Ok? Suscribirse Y cuando te suscribes Pagas tu membresía También a Prox 3 dólares Y te vas a un grupo privado Que yo tengo en Facebook Y por allí les subo El material de estudio ¿Ok? El grupo se llama Suscriptores VIP De Easy English TV Ahí están Suscriptores VIP De Easy English TV ¿Ok? That's good Muy bien Y la otra modalidad Es visitando Mi página de Patreon Que se llama www.patreon.com Slash Easy English TV Ahora te voy a mostrar Cómo Puedes adquirirlo En Patreon también Tengo diferentes modalidades Para los que quieran Pagar con una U otra forma ¿Ok? Esa es mi página de Patreon Easy English TV También se llama En Patreon Buscas, busca, busca Ahí está el material de estudio Das click a unirte Ingresas los datos De tu tarjeta Y listo Con eso te conviertes En miembro de mi canal Y si quieren Las clases También pueden adquirirla Roxy pregunta Si me suscribo Al modo plata Tengo acceso a todo el material Sí ¿Cuánto dura la membresía? La membresía se renueva Cada mes Pero tú puedes Pausarla cuando gustas Por ejemplo Ya descargaste un mes Todo tu material Que publicamos Durante ese mes Y ya no quieres más Pues ya No sigues pagando Y listo O si quieres Seguir obteniendo La membresía Porque de repente Tú no solamente Quieres el inglés básico Quieres el material Del inglés intermedio Del inglés avanzado Pues sigues tu membresía Depende de ti No hay problema Ok Belkin dice ¿Cuándo empieza el nuevo módulo? Si te refieres A las clases de inglés Por Zoom El 4 de julio Estamos iniciando Los nuevos ciclos Si tienes conocimientos previos En inglés Puedes dar un examen De ubicación Para colocarte En el grupo Que te corresponda De nivel básico Intermedio O avanzado Te evaluamos En una entrevista Por Zoom La entrevista Tiene un valor De 10 dólares Son 35 soles En moneda peruana Y con ello Accedes a Una entrevista Directa Vía Zoom Oral Para evaluarte Tu nivel De speaking Ok Con ello Te ubicamos En el grupo Que te corresponda Muy bien chicos Eso es todo Por hoy Si tienen alguna duda Alguna pregunta Si a alguien No le respondí Una inquietud Solamente De mi pregunta ¿Qué significa el Cepro? Es una aplicación Es una aplicación Si gustas Puedes descargarla Entonces chicos Si es que ustedes Desean Unirse a mis clases O obtener mi material Háblenme por Instagram Háblenme por Facebook O simplemente Hagan uno de estos pasos Ok That's all Thanks so much Gracias por todo Nos vemos en la próxima Ok We'll see you next time Bye Please share the content No olviden compartir el contenido Y no olviden Que todas las clases Todas las clases Todas las clases Quedan en mi canal de YouTube Easy English TV Así que vayan allá A suscribirse Thank you Bye bye See you Bye 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 bye